Y bueno, para que se aviente otra chela a gusto, ahí le va el siguiente tema, se llama El Asesino, dice así, en dos, tres Me dicen que el asesino por ahí, y dicen que anda buscando la ley Porque maté de manera legal, la que burló mi querer En un momento de celos maté, cegado de sentimiento y dolor La que burlaba mi honra y mi ser, mi vida y mi corazón Ya está en el cielo, buscada de Dios, que allá de lo alto si acaso me ve Sabrá la indelada que tuve razón, sabrá cuánto labore Va la justicia buscándome a mí, mas no me entrego hasta ver la ocasión De ver el otro que me hizo infeliz y abrirle su corazón Veinte años que de sentencia me den, con gusto voy mi delito a pagar Pero antes quiero vengarme también, del que me hizo criminal Me dicen el asesino por ahí, y dicen que anda buscando la ley Porque maté de manera legal, la que burló mi querer Ay que dos primitos, como no para ustedes el asesino es cadete de Linares Y vamos a seguirlos complaciendo de igual manera